La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Sampa García Lorca, del Colegio Público Maestro Rojas de Nerva, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar a la Delegada Territorial de Educación Estela Villalba que reconsidere su postura y establezca como prioritario para el próximo curso escolar 2022-2023 la implantación de un aula de educación especial en el Colegio Público de la localidad. La iniciativa surge como medida de apoyo a la familia nervense que, a comienzo de esta semana, solicitó formalmente al defensor del pueblo andaluz que les amparara y mediara ante la Administración Regional en su petición de dotar al centro de educación en el que se encuentra matriculado su hijo con trastorno autista de un aula de educación especial que preste atención a más niños con necesidades especiales. Desde que se dio a conocer la noticia, Paquito Rado, la madre del menor afectado, no ha dejado de recibir mensajes de apoyo por parte de la ciudadanía nervense, tanto de forma personal como a través de las redes sociales. Súper contenta, o sea, no ha podido ser más fogoso y bueno, el día que salió el primer vídeo que fue el que hicimos estuvimos hasta la una y media de la madrugada recibiendo llamadas, apoyo. Tengo que agradecer que está el pueblo entero, el pueblo entero pendiente de todo este caso y tenemos el apoyo del pueblo, evidentemente, del AMPA sobre todo, el ayuntamiento también. Bueno, apoyo, ayuda, no solo de Nerva, sino de España entera y de fuera de España. O sea, tengo inmensos de WhatsApp y de privados y de Messenger en cómo podemos ayudaros, cómo podemos hacer, cómo... Bueno, ya te digo, es algo emocionante en el sentido de que tenemos muchísimas personas volcadas en este caso. Estamos muy contentos, la verdad, de la respuesta. No esperábamos menos de Nerva, evidentemente, pero ha sido mucho más de lo que esperaba. Un paso más con la iniciativa de recogida de firmas de la AMPA, ¿no? Bueno, la recogida de firmas yo creo que de Nerva no falta nadie ya por firmar y ya ni te digo de fuera de Nerva hasta de Portugal. O sea, que nos están mandando firmas de Portugal. Hay muchísima gente que conocemos de allí, que han visto los vídeos. En Youtube hay ya casi 3.000 visualizaciones y bueno, esto ha sido, creo que ha sensibilizado mucho a la gente porque el caso creo que lo requiere. Y bueno, pues estamos súper emocionados sobre todo y contentos ya, ni te digo, por todos los profesionales, incluidos vosotros. Bueno, escribisteis al Defensor del Pueblo a comienzos de semana, ¿alguna respuesta? ¿Cuándo esperáis que se pongan en contacto con vosotros desde esa institución? De momento nos han comentado de que podía tardar entre 10 y 15 días dando una respuesta si la queja la amasaban a trámite. Así que a día de hoy, esperando. Bueno, y aparte de esa contestación que esperáis del Defensor del Pueblo, ¿alguien de la delegación, de algún otro tipo de institución que se haya puesto en contacto ya con vosotros para interesarse? Pues precisamente ayer recibimos una llamada de la Secretaria de Educación de la Delegación de Huelva, pero era errónea. Era para dar una cita para tratar el caso de nuestro hijo, pero para los padres, que ya la habíamos solicitado, no era. Así que ni nos dio información alguna para quien iba dirigida a esa llamada para darle esa cita. Así que a día de hoy, desde la delegación no tenemos contestación alguna. Bueno, ¿qué esperáis para los próximos días? ¿Tenéis esperanza? Bueno, son los últimos que se pierden, dicen, ¿no? Yo es lo último que pierdo, de hecho por eso estoy luchando. Yo espero que con todo esto lleguemos al corazoncito de los que dicen que no es posible. Y solo quiero el bienestar, en principio por mi hijo y por todos los que también lo necesitan, que son muchos. No solo mi hijo, pero claro, mi hijo es el que está más en el aire porque es el que se supone, se supone no, que es así, que no puede estar en este colegio. Entonces, reivindico lo mismo, que mi hijo tiene que estar en el colegio donde él vive porque es un niño especial. Nada más, nada más. Los miembros de la Junta Directiva de la AMPA, con su presidenta Ana Belén Canelada a la cabeza, entienden que los menores con necesidades especiales deben disponer de la mejor calidad educativa y asistencial posible en sus centros de referencia. Pues nada, ya sabéis cómo llevamos estos días de atareado intentando hacer ver en la delegación de que aquí hay una necesidad muy grande y muy importante en este pueblo y en muchos pueblos más, por desgracia. Y es que hay niños con necesidades especiales que no disponen de una educación especial de garantía asistencial en sus centros de referencia, como es aquí nuestro maestro Rojas, que sí que está dotado de personal cualificado, pero que necesita más. Y como necesita más, pues aquí estamos, peleándolos, haciéndoles llegar a entender que hace falta ese aula de educación especial aquí, igual que en muchas otras localidades, porque los niños que necesitan ese tipo de educación se están viendo aislados y abocados a desplazarse a otros centros donde sí que hay esas aulas, sin necesidad, porque necesitamos ese aula aquí ya, para los niños que hay ahora, para los que puedan venir y ya está, y luchando, luchando. Bueno, vais a dirigir este escrito a la delegada, ¿no? A la delegada, tenemos próximamente una entrevista con ella, una reunión, el día 7 de abril, esperemos que llegue a la reunión receptiva, porque tenemos mucho que decirles. Y nada, pues avalando nuestro argumento, pues llevaremos la firma de todos los nervenses, porque van a ser todos los nervenses los que firmen esta petición. ¿Creéis que esto es más una cuestión de sensibilidad, como estabas hablando antes, que de presupuesto, no? Bueno, necesitamos que realmente se ponga en la piel, en el pellejo de los padres con necesidades especiales y que entienda el sufrimiento que llevamos día a día con nuestros hijos, como para que encima tengamos que luchar por algo que no nos cabe en la cabeza, algo que de recibo tendría que ser ya implantado en nuestro centro, porque no es un capricho, no es un capricho. Y tanto que nos llenamos la boca con decir que estamos en una educación especial, inclusiva. ¿Dónde está el inclusismo aquí? ¿Dónde está el inclusismo? El inclusismo es dar a nuestros niños, a los niños que lo necesitan, los recursos que necesitan para seguir adelante. No es más, es muy sencillo, es dotar a los centros del personal y del material y de todo lo que necesiten. Para eso es una educación inclusiva. Bueno, no sé si os paráis aquí en esta simple recogida de firmas o tenéis en cartera a hacer otro tipo de... Dependerá de la respuesta, dependerá de la respuesta de nuestra delegada, dependerá de la respuesta. Nosotros no nos vamos a rendir, somos familias especiales con niños especiales y eso dice mucho. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio, ya le ha mostrado su satisfacción por la respuesta de apoyo unánime que los nervenses están tributando a la familia afectada y pide a la Delegación Territorial de Educación que escuche a los padres. Bueno, el problema no es nuevo. Ya el año pasado se puso encima de la mesa. Tengo que recordar que la concejala de Educación y yo mismo mantuvimos una reunión con la delegada territorial de Educación y se lo expusimos, le dijimos que se debería escolarizar aquí. Los niños que están en el espectro autista tienen, sabemos todos que lo mejor es no moverlos de su entorno, de que reconozcan y lo que no puede ser es que nos digan que por cuestiones económicas, cuando se está privatizando y se está dando dinero público al sector privado que no se puede escolarizar un niño en su pueblo y lo van a obligar a desplazarse al pueblo vecino. Estamos hablando de verdad de situaciones de educación especial que requieren esa sensibilidad que nos están teniendo. Por lo tanto, yo lo que pido, igual que le pedí el año pasado a la delegada en esa reunión, es que sea sensible y que escuche a los padres. Es que me parece que muchas veces oímos pero no escuchamos. No escuchamos a que los padres le están pidiendo que por favor dejen a su niño en su entorno, que es lo que recomiendan todos los especialistas para este tipo de situaciones. Yo creo que no estamos pidiendo un imposible, estamos pidiendo sensibilidad. Esto económicamente para la Junta de Andalucía no llega a ser ni el chocolate del loro, es menos, aún todavía. Lo cual lo único que hay que tener es intención y ganas de hacerlo. Y bueno, pues si algunas veces en esos renglones tan derechos que dibuja la Administración, hay que torcerlos un poco, para eso están los delegados. Y para eso al final la gente elegimos o eligen a sus representantes para que atiendan a esas necesidades. Y si hay que modificar algo, pues modifíquese, que tampoco cuesta tanto. Yo siempre digo que la Administración quiere es poder y yo lo que pido a la delegada que quiera, porque si quiere puede. Entre tanto, lo que sí se ha puesto de manifiesto una vez más es la solidaridad de la gente de Nerva, ¿no? El apoyo masivo, unánime, que han recibido estos padres durante estos últimos días. Por supuesto, y yo la verdad que me enorgullece como alcalde que sea así. Esto no va de colores. Esto va de una familia que tiene una necesidad especial y que la gente del pueblo entiende que hay que apoyar. Y este pueblo, todos sabemos que en esas circunstancias se une. Y yo creo que está bien trasladarle ese mensaje a la delegada. Es decir, que atienda, atienda a estos padres. Y yo es lo que le digo, yo no voy a hacer ninguna cuestión política de esto. Lo que sí voy a hacer es piña con la familia. Y creo que lo haremos todos y creo que lo harán cualquier color político de este pueblo al final. Es decir, pero no para sacar ningún tipo de tajada, sino para apoyar a esta familia que lo está pasando mal. Y que cuando a unos padres le dicen que sí, que son lentejas, los toma, los deja. Imagina, yo no me imagino a algún responsable político que tenga este problema decidiendo esas cosas para sí mismo. Seguramente no lo haría. Por lo tanto, yo lo que pido es que, bueno, que muy bien, que seguramente el funcionario de turno que le diga a la delegada, mire usted, delegada, es que el artículo tal, del punto tal, dice esto y no se puede, probablemente también le puede decir que hay una solución, que la pueda haber, que al final estamos hablando probablemente de un monitor o dos. Y que me consta, por mi función como alcalde, que al centro de Nerva, al centro de educación de Nerva, y eso también lo tienen que tener en cuenta todos los padres, eso le vendría muy bien. Porque los monitores en educación especial no solamente están para este tipo de casos, sino que este es un colegio de compensatoria. Es decir, que también tiene que entender que esa singularidad que tiene este colegio, el completar con estos monitores el equipo docente, le vendría muy bien al centro. Y que mira al centro de la delegada, que, hombre, yo le pido que mire al centro de educación infantil y primaria de Nerva, con cariño, que probablemente al final terminará, porque me imagino que lo hará así y atenderá a estos padres. Creo que no puede ser de otra manera que al final busquen la solución. Y la solución, desde luego, a los nervenses no se les pasa por la cabeza a ninguno de los padres que sea el que al final los niños tengan que ir a Río Tinto. No es porque a Río Tinto no se quiera ir, no. Es que este tipo de situaciones requiere de que lo atiendan en su entorno, y su entorno es Nerva. Y su entorno es el colegio porque el niño está aquí ya. Con lo cual tienen que buscar una solución rápida, además, que no hagan más sufrir a estos padres y que nos dé tranquilidad también a todos los nervenses de que estas situaciones se abordan, desde luego, con esa sensibilidad, porque no estamos ninguno libre de que podamos tener ese tipo de problemas en nuestros descendientes, en fin, que es algo que lo que estamos pidiendo también es que tengan visión de futuro, que desgraciadamente este tipo de situaciones se dan cada vez más. Afortunadamente, hay herramientas para atenderlos y que lo que tienen que hacer, evidentemente, es ponerse manos a la obra y dar la solución aquí en Nerva y no decir que nos desplacemos a Río. La iniciativa emprendida pretende concienciar a todos de la necesidad imperiosa de contar en el Centro Educativo Nervense de profesionales cualificados que puedan atender al alumnado matriculado con determinadas especificaciones, así como al resto de alumnos que precise de una atención mayor con apoyos en periodos determinados. En Nerva, todos están convencidos que la llegada de este aula de Educación Especial redundará en la mejora de la calidad educativa de todo el centro, ya que tanto el profesorado como el personal de apoyo que estén al frente de la misma, como los recursos derivados de su implantación, también estarán al servicio de las necesidades del resto de niños del cole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!